Bienvenidos, 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 bienvenidos amigos de FIWASTERS.COM Arrancamos señores con las caras de Bleverkusen La verdad que estoy jugando un par de partidos de Bundesliga y los estadios se ven increíbles Muy buenos sobre todo el Vallarena Y arrancamos señores con el amigo Radeki Lo tenemos al arquero Vemos el Kitz, ahí, del finés, del finlandés Radeki Vamos con Weiser Vamos a arrancar acá, vamos a ver algunos suplentes, algunos titulares Dragovic Lo tenemos con la cara Después del otro lado, algunas caras se van a repetir Retzos, el griego Lo tenemos a Retzos De Retzos Nos vamos a Paulinho Con el número 7 Entonces a Paulinho Paulinho, Amiri Lo tenés Amiri De Amiri nos vamos a Charles Aranguis, el chileno Que tanto los chilenos lo pedían, lo pedían, lo pedían Acá lo tenés Aranguis Aranguis En este FIFA 20 De Aranguis Nos vamos a Belarabi Un jugador que tenía que estar, eh Gran face para Belarabi Haberts Unos Uno de los prometedores De los jugadores del futuro De Haberts Quédate quieto ahí, por ahí más o menos Bueno, ahí está Haberts Joder, nos vamos al amigo Demir Bay Lo tenemos ahí Demir Bay Lo tenemos a Luquitas Alario, el argentino El ex River Mirá, esta face estuviese con River Sería un golazo Pero bueno, no Se tuvo que ir a la Bundesliga Para que hagan la carita A Lucas Alario Gran face de Lucas Alario La marca que tiene hasta en el costado del ojo Bueno, muy buena la Alario Y arrancamos otra vez con el otro lado Pero vamos con Ta Tenemos el arquero repetido Lo tenemos a Ta De Ta Tenemos, bueno, esta no la actualizaron, eh Podemos ver la diferencia De las caras que estuvimos viendo con esta De Vender Es actualizada Tenemos al amigo Wendel El brasilero Tenemos a Wendel De Wendel También el otro Vender Sin actualizar tampoco Pero se ve un poquito mejor El amigo sin cara Se quedó sin cara Vamos a ver Este No lo escanearon Acá lo vemos otra vez Aranguis Lo tenemos Aranguis Lo tenemos al amigo Bailey El jamaiquino Gran face, eh Increíble face Muy buena Esta es para un modo carrera Esta me la llevo por un modo carrera El amigo otra vez Acá lo tenemos a Havertz Con un poquito Lo van a ver un poquito mejor De Havertz Nos vamos otra vez a Demirbay Lo vemos de vuelta ya que está Con el kit suplente De Leverkusen Lo tenemos al amigo Volan El delantero titular De Leverkusen Vamos a Volan Y cierra El balón De la Bundesliga Señores Leverkusen De paso pueden ver El Valle Arena Miren lo que es el Valle Arena Hermoso estadio Del Valle Arena Acá en FIFA 20 No se olviden de dejar su like Compartir con sus amigos Suscribirse al canal Y nos estamos viendo En un próximo video ¿Dónde? Acá En fifastars.com Y no se olviden que estamos Y viendo toda la Bundesliga Así que no te pierdas Ningún equipo que quieras ver Lo vas a ver acá En el canal Chau Y no se olviden que estamos